Música 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 Dime Dios Cuando estamos de fiesta Cuando estamos de fiesta Cerebrando el día de nuestro pastor Toma un aplauso de papel a la pastora Pero si se la paga, no la paga se va con Pablo Con Pablo Aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Bendecido sea tu nombre Jesús, aleluya Gloria a Dios Que diga el Señor, aleluya Yo creo que esta es la campaña Que no es el tema sudado Porque miren que nuestro pastor De verdad que es presentado Porque debería que él Ven a sus ovejas Y el buen pastor Se va a estar así pendiente Presentado ahí A sus ovejitas ¿Verdad que sí? ¿Saben por qué le digo esto? Porque el miércoles La pastora, mi pastora Estaba leyendo el programa ¿Cuándo se nos da cuenta? ¿Y él aquí? ¿El de la ría, sí? Yo lo caché mirando A ver, a ver, a ver el programa Oh, vive Dios, aleluya Mi alma te alaba Señor El poder de Dios Aleluya Oh, gloria, gloria, gloria No se puede pasar por alto el día Un día tan siquiera en el año Por nuestros pastores Aleluya Dios bendiga Los siervos Los que adornan El altar Vive Dios, aleluya Nuestros pastores Tus pastores se desveran Sufren Lloran Siempre están pendientes ahí Buscando la ovejita Que está en el cargadita La que está enferma La que está débil Y la que está tan indososa Oh, vive Dios Aleluya Praise God Alabado Sea tu hombre Vive Dios Porque mira que se me hizo Colmar y difícil Pero no imposible Me quería tornar el programa Vive Dios Y el pastor Usted va a tener que ayudar Tantía de irme atrás Cogemos la pastora A los dos unquitos Que está en paz Pero esta vez Cuando yo oí que el niño Que tenía salida en 18 Yo oí que qué Señor ya va Por el predicador Los hermanos Vicente Castro Estaban preparados Ya con los ujeras Con los diácolos Con los líderes Y yo esa ¿Para dónde va el pastor? ¿Para Puerto Rico O va para Nueva York? Ay, yo no sé No sabía nada Roberto me dice Porque le grabo un sueño Digo un día ¿Verdad? Que el duerme está ahí Y sabe todas sus cositas ¿No? ¿No? ¿Qué más remedio Que decirse a nuestra pastora Y a Jesús Para que me ayudara Poder que Dios Por así un día Bien fuerte Yo no estaba aquí Yo no estaba aquí Desde temprano Con él Comía de sencillidad Sin decoración Gracias a nuestra hermana Mery Mery ¿Usted le pide? Pasa por él Yo sé que en predicación Vive Dios Pero dice la palabra Que la puerta del infierno No podrá prevalecer Contra la iglesia de Cristo Alemania Y ella es propiedad de Cristo Amén Venga Aleluya Vive Jesús Y la hija de ella Era la que iba a cortar El pastor Darle la tigera Para que le cortara El asiento Por eso fue que Nos desviaba usted A buscar a la maricita Y después Edi Digo Me dejó a mi Edi Pero era que Edi Estaba empujando Que usted llegara tarde Y todo el plan Vive Dios Y él supuestamente Dejó a pie de Edi Pero el pastor No la dejó así Es la que sí está Atrasando Que tiene que ir Un poquito más Para poder acumular No va aquí Vive Dios Y esta Hermenita Esta mujer Esta dama Esta sierva Aquí el dios Pasó por eso Una semana Bien grande Vive Dios Aleluya Estaba entregando algo Que ella Se encarga De sus caraciones Y de esa sierva Que ya estaba Parqueada Al lado De un rico Store No la pude entender En el teléfono Con Marisa Y el salón Conmigo ahí Y apenas tantas horas Que ya está Como tres horas Como tres Más Más de tres horas Esperamos Donde que salimos De aquí Casi Y a los Hombres Y mujeres Entran A su rico Estor Pues Cuando ve a alguien Está todo sospechoso Y cuando son unos hombres Como para acercarse Acerca de la carro De ella O algo así Ella cogió Vio las cosas Medio Nubrosas Sospechosa Y arrancó Y se fue Y se perdió Ni en misma área Por donde ella vive Y se perdió Y no sabía Por donde salió Y preocupaba Por su hija Que estaba vestida Para que Pudiera Echarse La La tijera Llamó Dile al pastor Que me gusta Marisita Toda la plantilla Porque si no Usted llegaba Primero Y aquí no estaba Ni preparado Pero Manténgame en oración A Maris Dile a Dios Que ella le iba a dedicar Ese himno Me lo había pedido Y Jesús estaba Practicando Dile a Dios Pero las circunstancias Del Señor A Maris Dile a otra manera Y dice Jesús Pero pudiste Por la strada Pero llegaste Amén Yo no me moría Dios mío Sácame de aquí Porque yo no me había Que el teléfono Ha muerto Aquí Que no me he trabajado Que no me di Estoy en la mano Tuya Dile a Dios Espérame Seguí caminando A donde yo podía Llegar Y me tuvo una llamada De moradín Me dijo Mami Yo le dije Mijo Pero el teléfono ¿Cuánto me va a dar Que tal? Mira ¿Dónde sé Dónde yo estoy? Él dijo Orilla Él dijo No No me voy a orillar Yo paso el susto Ahora mismo Yo me voy No sé Él dijo Mami No Yo le dije No Yo no me voy a orillar Yo ni sé Dónde estoy Hasta que pude llegar A un lugar Yo dije Yo creo que esto llega Como por ventre Y por el volumen Y ahí ¿Por qué pude llegar? Porque yo respiré Y como quiera Y me orillé Pero como para la desgracia Dio Porque yo me veía En otra situación Y le desgracia a Dios Porque Lo más grande Cuando tú te ves En un sitio Sin teléfono Como comunicarte Ni con nadie Con una Un compromiso Que ya te había dado Tu palabra Y yo dije Oh Dios mío Pero gracias Yo estoy aquí Sano y salvo Gracias Me damos un aplauso Porque nos vamos A la cobertura De Dios En protección Y Dios Puede dar a los suyos Aleluya Y también En liberación Así que todos Los benditos De Dios Pastor Los felicito Que el Señor Le bendiga Muchas veces Muchas veces A ustedes Y a través de ustedes Que son también Pastores Y líderes Revítenos Vive Jesús Con pastores Son ayuda Y donas También Y de eso Está aquí Mi parte Que el Señor Le bendiga Nuestra hermana Eva Con nosotros Por la presentación Vive Dios Glorio de Jesús Dile bendiga A todos Amén Dile bendiga Más Amén No hay palabra Pastor Que podamos decir Y lo que sentimos Por ustedes A ustedes A su esposa Vemos el trabajo Fuerte Que hacen siempre Y yo arreglo La palabra Que dijo María De apuntar Que a usted A usted le gusta Velar Y para eso Dios lo preparó Para eso Dios lo capacitó Para que velara Por cada uno De nosotros Y por las cosas Amén En la casa del Señor Aleluya Y que le pudiéramos Decir en esta noche Que le amamos Amén Que estamos A su lado Que estamos aquí Para servirle Porque para eso Dios nos llamó A cada uno De nosotros Y Si pudiéramos Darle parte A cada uno De los miembros De casa de Dios Y cuerpo del cielo Pues cada uno Nos atreve De aquí De la noche Pero Gracias por soportarlo Porque yo sé Que muchas veces Le damos dolor de cabeza Muchas veces Usted espera Muchos de nosotros Y nosotros Sabemos que podemos dar Nos da encargo Pero También Dios Nos preparó para eso Que le invendió Aleluya Y nos gozamos En esta hermosa noche Y le felicitamos Y aquí están las hijas Y los hijos del pastor Vamos a esperar Que ella se ponga A mi pie Todas las hijas Mindy Suisi Aleluya Gloria a Jesús Amén Amén Gloria a Jesús Aleluya Esas son las bendiciones Maravillosas Que Dios le ha dado Amén al pastor Gloria a Jesús Nos gozamos También le damos Una cordial de venida A todos los que nos visitan Amén a los amigos Al esposo De nuestra hermana Damaris Y a sus hijos Gloria a Jesús A cada visita Amigos y amigas Gloria a Jesús Señor Que están con nosotros Nos gozamos De que estén con nosotros Y también Hay iglesias Que nos acompañan En esta noche Y nos queremos Dejar pasar por alto Bendito es el Señor Gracias Le damos a todos los ministros Que están en el altar Gloria a Jesús En esta noche Gloria a Jesús Tenemos El grupo Casa de Esperanza Que siempre viene Pónganse en el pie Hermanos Amigos de Casa de Esperanza Estamos siempre Le damos a un señor Para que el señor Amén el señor Bendecido Y le damos a seguir Hacia adelante Tenemos también La iglesia Que hay que notar MI El pastor Vicente Nascón Amén Amén El pregador Amén Gracias al señor Tenemos A Leonardo Y a la representante Amén Jesús Gloria a Jesús Virgenia Berroa Gloria a Jesús Amén En ese camino Al cielo Amén Gloria a Jesús Que también El pastor Luis Santiago Gloria a Jesús Que siempre Amén Nos apoya en todo Le damos gracias A nuestro señor Que estamos Despiertos Con Jesús ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que vamos a estar Despieres En esta hermosa noche Aleluya Y vamos a hacer Nuestra mano Y vamos a orar a Dios A darle gracias A darle gracias Por nuestro pastor Aleluya Porque sabemos Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Que Aleluya Estamos aquí Amén Para obedecer Y para servir En todo Así que Aleluya Siempre En caso de Dios En el cuerpo del cielo Acordémonos Aleluya De que vamos a darle Menos dolores de cabeza Y vamos a hacer Lo que según se está Con nosotros Amén Dolores del señor Por aquí entonces Voy a dejar El micrófono Que pasen por aquí Gloria a Dios Aleluya Madre y Dios En nuestro Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Y a su nombre Gloria Estamos gracias Estamos de fiesta Con Jesús Amén Gloria a Jesús Esta es una Una de las mejores fiestas Que a veces Nos hace sentir A nosotros Los pastores contentos Porque entendemos Que hay una iglesia Que nos ama Gloria a Jesús Al señor Y Esto nos da más Para estar más responsables Y Y como que Sé Contestar Con esa Bendición tan linda Cuando Se nos tienen En alto Y en este día Gloria a ser al señor Damos gracias al señor Felicitamos Al pastor Llega de Jesús Su amada Esposa Vitalia Porque al lado De un hombre de Dios Hay una mujer de Dios Gloria a ser al señor Y le damos Y le felicitamos Y le decimos Que sigan hacia adelante Gracias a la iglesia Por tener a sus pastores En alto Ya nuestra hermana Presentó a algunos De nuestros compañeros Gloria a ser al señor A nuestra hermana Misionera Vigilia Berroa Gloria a ser al señor A nuestro hermano Santiago Gloria a ser al pastor Santiago Ustedes lo conocen bien Y también por ahí Está mi novio De 38 37 años Cumplimos en estos días 37 años Estamos todavía Celebrándolo Hace 37 años Que estamos celebrando Esa preciosa Buda Gloria a ser al señor Pero no obstante Queremos oír Palabras de Dios Amén Gloria a ser al señor En esta ocasión Tenemos a uno de nuestros Vocales Uno de nuestros ejecutivos Nuestro pastor Reverendo Vicente Castro Rúe a ser al señor Y él va a traer el pan En esta noche Él va a hacer Que Dios lo va a usar Y nos va a tener Una palabra Para cada uno De nosotros Dejamos ante ustedes A nuestro hermano Reverendo Vicente Castro Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Adorado Señor me lo bendiga Mis amados hermanos Dios le bendiga Mucho más Amén Amén Quiero Saludarles En el nombre del Señor Jesucristo Que El día que me Reclutó De ahí para acá Nunca más Nos hemos soltado A nombre De Nuestro Nuestra organización Y nuestro presidente Reina Reverendo César Pérez Y en nombre De nuestro presidente Quiero felicitar A nuestro compañero Reverendo Y también Del resto Del comité Ejecutivo Y a nombre De la iglesia De Dios Pentecostal De México Refuerte Allá En Westwood Amén Quienes me prestaron El día de hoy Para poder estar acá Con ustedes Y para mí Ha sido Un honor Gloria al Señor Saludo con mucho cariño Amén A nuestra hermana Presbítero Nuestra hermana Maíz Su amado esposo A la hermana Virgilia Que me deseé mucho De verla Entrando por acá Y compartiendo El día de hoy Al hermano Luis Al hermano Luis Siéntase como en su casa Muchas bendición Gloria al Señor Amén Y los demás hermanos En el altar Yo les bendiga mucho Gloria al Señor Y voy a aprovechar Que están de pie Gloria a Jesucristo Y quiero invitarle A que Compartan conmigo Una porción De la escritura Gloria a Jesús Gloria al Señor Y le invito Que abra la Biblia En el libro de Isaías Capítulo treinta y tres Versos del quince Al diecisiete Amén Gloria al Señor Isaías Capítulo treinta y tres Versos del quince Al diecisiete Y a lo que usted lo consigue Permítame felicitar También a la iglesia Una congregación Que hace este gesto Tan hermoso Gloria al Señor Es una congregación Que verdaderamente Ha demostrado Cuanto ama a su pastor Y tiene gran estima La familia pastoral Y eso cuenta mucho Y vale mucho Así que felicito A la iglesia A la junta de la iglesia Todos los organizadores De esta gran actividad Gloria al Señor Yo sé que Dios Le va a continuar Bendiciendo Rica y abundante Gloria al Señor Amén Isaías treinta y tres Del verso quince En adelante Dice la palabra Del Señor Así en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Gloria a Jesucristo El que camina en justicia Y habla lo recto El que aborrece La ganancia de violencias El que sacude sus manos Para no recibir cohecho El que tapa sus oídos Para no oír propuestas sanguinarias El que cierra sus ojos Para no ver cosa mala Este habitará en las alturas Fortaleza de roca Será su lugar De refugio Se le dará su pan Y sus aguas Serán seguras Tus ojos Verán Verán al rey En su hermosura Verán la tierra Que está Lejos Oramos al Señor Te voy a pedir mano Luis Que no tiene corazón Padre en el nombre De Jesús de Nazaret En esta hora Te agradecemos Este privilegio Que tú nos permites De sentarnos A escuchar tu palabra Tu siervo Ya está dispuesto Dios Para exponer la misma Te pedimos que le uses De manera especial Como solamente tú sabes Y puedes hacerlo Habla nuestras vidas Ministra nuestros corazones Estamos dispuestos Y preparados Para escuchar tu voz Señor amado En el nombre de Jesús Hemos orado creyendo Que así tú lo harás Esperamos oír tu voz Amén Pueden sentarse Amados hermanos Permítame agradecerle A la hermana María Que me hizo la invitación Para mí es un honor Hermano Compartir con ustedes Y estaremos compartiendo Gloria al Señor Dos días No uno sino dos Gloria al Señor Que bendición Estaremos compartiendo Con ustedes Gloria al Señor Y hoy Hoy yo le voy a dar Una introducción Y el domingo Platicamos Gloria al Señor Quiero Quiero Gloria al Señor Reconocer Gloria a Jesús Que Dios Es tan maravilloso Siempre Siempre Bendice a uno Y Hacía tiempo Que yo quería Visitarles Como Como iglesia ¿Verdad? Había sido invitado Un hermano Varias veces Para diferentes cosas Y no se me había Hecho posible Venir con el grupo Pero Qué bueno Que en esta ocasión Dios me da el privilegio De poderle saludar En persona Y conocer la iglesia O los demás De la iglesia Que no había conocido Porque había algunos Que habíamos visto Creo que era un bautismo ¿Verdad? Gloria al Señor Y habíamos podido compartir Gloria a Jesús Pero Amados hermanos En el día de hoy Yo quisiera No No quiero Amén Abusar De su tiempo Pero Quiero dejarle Lo que Dios Ha puesto En mi corazón Amén Y quisiéramos Gloria a Jesús En este día Hablar De De un hombre Un hombre De altura En el 1990 A mí Yo fui Llevado En la ciudad De Milwaukee Se iba a celebrar Una de nuestras convenciones Y En ese año Me iban A A Unir Al pleno ministerio Y un pastor Que estaba Al lado mío Me dijo ¿Tú sabes quién es El que nos va A Unir a nosotros Hoy Que nos va a presentar Era una representación Que venía de Puerto Rico Y me dijo ¿Pero sabes quién es? Y yo le dije No, yo no sé quién es Y me dijo Es un hombre De altura Y él esperaba Que con decirme Esa palabra Nada más Que yo supiera Quién era Pero Le tuve que preguntar Otra vez De verdad Que no Sé quién es Y Vi entrar Por el pasillo De aquel gran templo A un hombre De una Altura Más o menos así Y cuando Amén Se acerca más Me doy cuenta Que se refería A quien fuese Nuestro presidente Regional En una ocasión En Puerto Rico Y luego Nuestro presidente Internacional El reverendo Pedrito Martínez Lugo Que no es un hombre Muy grande De estatura Pero cuando Usted lo conoce Usted se da cuenta Que es un hombre De altura Y la Referencia Que me daba El hermano Decía mucho Porque Él no me Quería decir Que el hermano Tenía Una estatura Física Sino que me Estaba diciendo Que era un hombre Que tenía Una estatura Gloria al Señor Intelectual Y que era una persona Que se ganó De la gente Gloria al Señor La confianza Gloria al Señor Y se ganó Ese título Porque demostró Amén Que él era Un hombre De altura Yo Gloria al Señor Cuando era pequeño Cuando era niño Oí hablar En mi barrio Donde yo me crié Acerca De un hombre Muy grande Que había en Puerto Rico Específicamente En el pueblo de Carolina ¿Cuántos son de Puerto Rico? Muy bien Muy bien A lo que mundo Entonces Ustedes saben Que se oía mucho Hablar en Puerto Rico Acerca del gigante De Carolina Y cuando yo era pequeñito En mi mente El gigante de Carolina Iba a ser un boliá Una cosa enorme Y yo pensaba Y estaba bien curioso Por verlo Porque yo decía El gigante de Carolina No cabe en mi casa Pero un día Me enteré Que murió Y cuando Hablaron Acerca de él Y me enteré De su estatura Y yo dije No era tan gigante Era gigante Pero no era tan gigante Era alto Era un hombre De estatura Yo creo que Más era La fama que tenía Que era estatura En realidad Porque a pesar De que era una persona Muy alta Pero sin embargo Gloria al Señor Me desilusionó Un poquito Cuando era pequeño Fuimos a vivir A la ciudad De Nueva York Y en la ciudad De Nueva York Amén Me impresionaba Si usted ha ido a Manhattan Y usted se ponía A caminar Entre los edificios A mí me impresionaba Que uno pequeño Mira hacia arriba Y si usted Mira hacia arriba Usted le impresiona En esos rascacielos Que por eso Le llaman rascacielos Porque precisamente Como que llegan Al cielo Y usted se impresiona Con esa altura Y usted dice Los hombres Se volvieron nada Pero Amén Estos edificios Sí Que son altos Pero No tuve La misma Tuve la misma Impresión Porque un día Luego del Señor Mirando hacia abajo Saliendo del aeropuerto Kennedy Me quedé mirando Los mismos edificios Y se volvieron Como la arena de la mar Desde esa Altura Oh gloria Señor Y si alguno De ustedes Tiene alguna ocasión En la vida La oportunidad De montarse En un cohete Usted va a decir Los aviones Se quedaron Dentro de la esfera De la tierra Y todavía Estamos Más altos Todavía Porque el cohete Llega a la luna Y hoy Quisiéramos Amados hermanos Hablar Acerca De la altura Porque el hombre Y la mujer Que está en Dios Sobrepasa Los hombres De la tierra Sobrepasa Los edificios Y la tecnología De esta tierra Sobrepasa La luna Si tú quieres Vivir en las alturas De Dios Y conocer Lo que es altura Entonces Todo lo demás Se vuelve nada Porque la altura De Dios Es sobre toda Sobre toda Sobre toda La cosa Las personas De altura No son gente De altura Necesariamente Porque tengan Dinero O porque tengan Alguna comodidad O porque tengan Alguna altura Física Aleluya Pero las personas De altura Se reconocen Porque tienen Una conexión Con Dios Una conexión Con Dios Eso es como Para usted Sienta la gloria Y diga Yo quiero decir Tres aleluya Conexión 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 Porque para usted Aleluya Tener una conexión Con Dios Tiene que tener Altura Porque nadie Pegado a la tierra Puede tener Conexión con Dios Aleluya Y cuando Dios Llamó A este varón Y lo puso En el santo ministerio Fue el que En algún momento Dado Él logró Las alturas De Dios Y tiene conexión Arriba Aleluya Tiene conexión En el cielo Gloria a Jesucristo Usted sabe La gente Que es la tierra A veces Cuando usted Quiere un favor Con alguien O un favor Político O un favor Con una persona Usted busca A la gente De altura De acuerdo al concepto De acá abajo Terrenal Y lo primero Y lo primero Que le dicen Con quien Tú tienes Conexiones Ayer En Washington O ahí Por lo menos Aquí en la ciudad Con quien Tú tienes Una conexión Pero amado Hermano Yo quiero decir A esta iglesia Yo quiero Antes de preparar Para levantar La mano Y adorar A Dios Yo quiero Pero prepárate ¿Sabes? Prepárate Porque yo le quiero decir Que usted tiene Un pastor Que tiene La conexión Más grande Que jamás En la vida Se pueda ver Sobre la tierra Tiene conexiones Allá arriba Tiene conexiones Arriba Tiene conexiones En el cielo Por eso cuando Él predica El mensaje Viene de las alturas Por eso cuando Habla la parada Y le enseña El mensaje Viene de las alturas Porque de arriba Aleluya Se saben las cosas Mejor Ese es el que provee Ese es el que da Ese es el que te bendice Ese es el que te Alguien El que te sana Ese es el que te libra De todas tus dolencias Ese es el que resuelve Lo que no se puede resolver Lo que no se puede resolver Lo que no se podía hablar Y cuando no podemos Acá abajo Le decimos Pero yo tengo uno Que puede Y yo tengo conexiones Allá arriba Yo tengo conexiones Aleluya Hasta caminar Amados hermanos En las alturas De Dios Gloria al Señor Aleluya Es una de las cosas Más extraordinarias Que usted puede vivir Porque no se trata De caminar En las alturas Mías personales No se trata De los logros Que yo pude haber obtenido En la vida Usted puede entrar A un cuarto De una persona Que tenga 30 mil Placas De todas las cosas Que ha hecho en la tierra Y si no tiene Conexiones allá arriba No tiene altura Pueden haber hecho Aleluya Aleluya Que Dios nos ha dado Gloria al Señor No es por nuestros propios deseos Lo que nos da la altura No es por nuestros propios triunfos No es por el conocimiento humano Que podamos tener O por los diplomas Que hayamos podido adquirir No es Amados hermanos Por los límites Que yo mismo pueda tener O todos los excesos Que yo pueda confiar O las propiedades Que yo pueda poseer Sino Que cuán conectado Estoy con el altísimo Aleluya Porque el alto Está sobre lo más alto Sobre lo más alto Sobre lo más alto Y tener conexiones allá arriba Es el hombre De altura Vamos a ustedes Hombres de altura Gloria a Dios Una de las cosas Que todo pastor anhela Es que La congregación Imite Su comportamiento Para con Dios Y por eso Yo creo que En el día de hoy Dios lo que le quiere decir A la iglesia Prepárate Para caminar Alineado Con la visión Del pastor Pero para caminar Alineado Con la visión Del pastor Tú también Tienes que subirte A la santidad Tú no puedes Estar arrastrado Quedado atrás Cuando el pastor Va por allá arriba Aleluya Tú tienes que estar pensando Yo quiero caminar En las mismas alturas Que anda en el cielo Y para poderlo hacer Yo también quiero Comisiones Arriba en el cielo Yo también quiero Que Dios Aleluya Que Dios me oiga a mí Que Dios me escuche Que Dios clame Aleluya Y él oiga Lo que yo tengo Que defiende Aleluya Oh gloria al Señor Gloria a Dios Mi alma que adora Ahora La diferencia es Que para este hombre Tener alturas Con Dios Ha tenido que sacrificar Algunas cosas Aleluya En su vida Porque no todo el mundo Se sube a las alturas Como le parece Tú sabes Hay un problema Y permíteme Que a veces Predicando en otras iglesias Se me sale lo de pastor Pero Hay un problema Que uno tiene Aleluya Que enfrenta muchas veces En la congregación Y es que hay personas En las iglesias Que piensan Que para Para venir Al lugar De la adoración Y el servicio Al Señor Pueden venir Como les parece Tú sabes No es lo mismo En el parque de pelotas Que venir a adorar A Dios Al santuario Vive No es lo mismo En el cine Que venir al santuario A adorar La presencia del Señor No es lo mismo Irte al patio No es lo mismo Estar en tu casa Tirada en el mueble Como te parece Que venir al santuario A adorar Y buscar el rostro de Dios Porque cuando entramos A este lugar Estamos subiendo En la santuza Estamos subiendo Hasta arriba Estamos escalando Aleluya De lo que Dios nos da Oh gloria a Jesús Gloria al Señor Vive Yo le pregunto Hermano ¿Alguna vez Usted ha visto Un piloto Que se sube Al avión Sin uniforme? Porque va Para las alturas Y su trabajo Es un trabajo De altura Y el que lo mira Tiene que decir Es un piloto Aleluya El que mira El que mira El pastor Tiene que decir Es un hombre De altura Quizás un pastor No viste como quiera El pastor No anda como quiera Y nadie Que pretende Subir en las alturas Que sube el pastor Viste y camina Como quiera Sino que su vida Es una vida Completamente Aleluya Gloria Conforme al uniforme Que Dios quiere Que uno Para mí ¿Cuánto se atreven A adorarlo todavía? Vive Dios Aleluya Habito Gastronanda Atrévete a meterte A un cohete Porque mientras más alto Más exigencia Métete un cohete Sin el uniforme Que no vas a llegar Que no vas a pasar Del segundo cielo Vive Te va a oficiar Te vas a morir Métete al cohete Sin el casco Que no vas a poder Subsistir Mientras más alto Y le quiero decir Hermano Entonces Piense usted Cómo debe ser El uniforme Para llegar A las alturas De Dios Que son más altos Que son más altos Que nosotros Que son más altos Que todas estas cosas Aleluya Dios exige Que nosotros Seamos gente Aleluya Que entendamos Que tenemos un reto Pero que nos queremos Atrever a caminar En las alturas De Dios Tú sabes Dios le decía Moisés Y Moisés Sube al monte Pero Lo que nos queremos